1851, nací en Buenos Aires el juriconsulto, diplomático y político Roque Sáenz Peña, quien inspiró la ley del voto universal secreto y obligatorio. 1941, nací en Buenos Aires Bruno Leonardo Gelber, pianista y compositor de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel internacional. 1962, el presidente Arturo Prondizi es depuesto por los militares en lo que sería un nuevo golpe de Estado para la democracia argentina. 2008, fallecía en Colombo, Sri Lanka, el afamado escritor Arthur Clarke, creador de la saga de libros Odisea Espacial y coautor de la película 2001 Una Odisea en el Espacio. 2011, fallecía en Buenos Aires Rodolfo Jiménez, conocido artísticamente como Argentino Luna, cantor y compositor. Si bien nunca estudió música, era autodidacta, espontáneo y de un gran talento natural.